Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno Seguimos con todo lo que está pasando actualmente en Venezuela Muy importante, no olviden suscribirse y darle like a este video para seguir informando de todo lo que está pasando actualmente en Venezuela Así que, bien, vamos a comenzar, ya están viendo por aquí mi pantalla y como comenzó y como terminó después de haberse llevado muchísimo, muchísimo dinero Bueno, así acabó Techea, que pues prácticamente va a la cárcel, entonces súper bien Después vamos a continuar y Michelo en un centro comercial, vamos a escuchar las tonterías que dice Bueno amigos, vinimos a un centro comercial que se llama Los Próceres Vamos a ver qué tal está, miren cómo da Se ve bonito, ¿no? En la moto está Me corrieron 10 dólares el otro día el corte Florería Y ahora los ardidos van a decir Ay, Michelo, grabamos los centros comerciales, están apoyando un delincueco Ah, amigo, está en centro comercial como en cualquier otro país Diferencia es que aquí se está Navidad, Navidad Certificado para las arrasos, postrecitos Abuelos internacionales, Miami y tal Por 5 dólares te come una hamburguesa con aro de sal Argentina por 5 dólares te come hamburguesa, postre y ya El comandante eterno, el que se le paró a los gringos, solo O sea, en el tamaño real Comenteme si es caro o barato acá La verdad que no, no tengo noción cómo son los precios en todo Venezuela Pero sí veo que vienen muchas chicas, los salones de belleza acá parece que son buenos O sea, los próceres llenos, o sea Oja, ahí se va a comprar un parlante, miren bien parlante Y también vienen CDs originales, miren Compro un par de cositas, un llavero y bueno, una afeitadora A ver si les gustó acá Como ustedes pueden ver aquí Michelo sigue haciendo pues obviamente exhibición Tratando de decir que todo está súper bien en Venezuela Ojo, no es que Venezuela sea un país apocalíptico, post apocalíptico Que esté destruido, no La verdad es que es muy bonito, es hermoso Venezuela Pero sí muchos de sus lugares tienen deficiencias Y aquí él solamente está mostrando lo bueno No está mostrando lo malo Entonces está por eso apoyando a Nicolás Maduro Diciendo que todo lo que estamos haciendo Como yo que estoy grabando, que está mal Yo no estoy diciendo que los centros comerciales estén destruidos Estén hechos pues un asco No, o sea, realmente Venezuela es muy bonito Pero sí que hay muchísima gente Que obviamente no tiene lo que ellos eligieron el 28 de julio Que es el presidente, el mundo, González Urrutia Entonces por eso el descontento No es tanto que el país esté destruido o cosas así No, la verdad es que hay muchas partes que todavía siguen funcionando perfectamente Que están muy bonitas Y es lo único que está enseñando Michelo en sus videos Y después también aquí el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello Reveló que la empresa que manejaba actualmente el cerebro de PDVSA Es la misma que fue contratada en el 2002 En un golpe de estado contra el comandante Hugo Chávez Vamos a escuchar este video absurdo Vamos a subir aquí un poquito el volumen Pero Telechela entregó el cerebro de la empresa Telechela Toda la administración de pozos, contratos, operaciones A la misma empresa A la misma empresa Que lo tenía para el golpe de estado del año 2002 Sí, inocente A estas alturas no puede haber inocencia Y menos esos niveles Y menos esos niveles Con pagos Con pagos Hechos Por licencia, por ejemplo Y no tenemos la licencia Y una licencia de esa yo debo decirle a la gente Que no vale 3 bolívares O no vale 20 euros O 10 dólares Son millones de dólares Millones de dólares Poniendo en riesgo En altísimo riesgo La estabilidad de la industria petrolera Nuevamente Porque otros no pueden robar No, nada más ellos El presidente ha sido muy firme Extremadamente firme Total y absolutamente Inflexible No permite Ningún tipo de desviación Lamentamos profundamente Claro La verdad es que dice que no acepta Ningún tipo de desviación Pero todos sabemos que Nicolás Maduro es el presidente Que más ha robado dinero Junto con Diosado Cabello Con Tarek William Y con todos estos Sanguijuelas Y la verdad dolorosa Aquí de los En Estados Unidos Y todas ellas basan sus esperanzas En un grupo de El 30% del producto interno Bruto Que reemplace el orden Pero que hoy las consideran Un grupo Y les comentaba En un video Pues anterior De lo que estaba pasando Y después aquí Se está debilitando el régimen Y los días están Muy, muy contados Esto es claramente Lo que va a pasar Y también aquí Vamos a escuchar Remigio Ceballos Hichazo Y hermana de Pedro Tellechea Renunció Y se fugó Con todos los secretos Habidos Y por haber de Tedbesa Ana Llanesca Zuloaga Ruiz Vice Ministra De Política Interior Y Seguridad Jurídica Mujer de Remigio Ceballos Hichazo Y hermana de Pedro Tellechea Renunció Y se fugó Con todos los secretos Habidos Y por haber de Tedbesa Entonces también Mucha gente Cercana Tellechea Se está corriendo Está huyendo Y los recientemente detenidos Amigos de Tellechea Y también Pues primos De el novio De Delcia Aquí los tenemos Estos dos Que también fueron atrapados Y después Aquí también Es verdad Lo que Pues va a pasar Un video De Nicolás Maduro Aquí pues Lo que va a pasar Tarek William Donde está Entregándote De Chea Y aquí tenemos Lo que vimos ahorita Los que fueron Arrestados Y aquí también Lo que les comentaba En un video Pues solamente Anterior De que los videos Que se graban Según a las 7 de la noche Se graban A las 9 y media 9 y media De la mañana O 9 y media De la noche Pero no es En tiempo real Y después también Aquí en Baja de Conf Embajada de Costa Rica Confirma Que la inteligencia De Israel Ha identificado Bases militares De Irán Y Hezbollah En Venezuela Entonces obviamente Esto ya Se había comentado Pues que Nicolás Maduro Pudiera ser Un blanco También Para la inteligencia De Israel Ya que pues Tiene nexos Con estos países Que pues Hacen terrorismo Y después también Vamos a ver aquí María Corina Manchado Es tendencia Vamos a ver Porque es tendencia Mi mensaje Para cada venezolano Dentro y fuera Del país A un año De la Pues gesta histórica De la Nueva dirección Política Para lograr Nuestra libertad Vean un mensaje Vean un mensaje de apoyo De María Corina Y también las actas Llegaron al Senado De Colombia Aquí tenemos Obviamente el Senado De Colombia Y donde están Todas las actas Estas actas Las están difundiendo Por todo el mundo Ya llegaron a España Y ahorita están en Colombia La van a mandar A otros países Para que los mismos Las mismas personas Del Senado Vean con sus propios ojos Quien fue el que ganó Y vean Y no tengan Pues que decir Yo no he visto resultados Ahí están los resultados Y se los está mandando A todos A todos los países Como ustedes pueden ver Es una cosa Increíble Como están ahí Todos los Todos los tickets Que imprimieron Las máquinas Dando como ganador El Mundo González Urrutia Es una cosa increíble Y ahí está el mensaje También de María Corina Increíble O sea Increíble Lo que está haciendo El Mundo González Y María Corina Es de aplaudirse Es de respetarse Y la verdad es que Todo ese esfuerzo Va a tener Ya pronto Lo que es su recompensa Entonces Hasta aquí les voy a dejar Este video Muchísimas gracias Por su atención Y por haber estado aquí Si el video fue de seguro Ya saben pueden apoyar Muchísimo dándole un like Suscribiéndose Activando las notificaciones Un abrazo enorme Hasta Venezuela Y nos vemos en la próxima Adiós